Están comentando aquí en la interna y nos sorprendió. ¿Fue lo que usted considera que precipitó esta decisión o este intento de... Rufo, entonces, es la desesperación, siento, porque estaba siendo evidenciado. Porque lo revelador de ayer de Salatiel Marrufo es que estaba mencionando a quién entregaba la plata. Y en nombre de los pobres, de ese otro Perú excluido, llegó al poder. Entonces traicionó ese discurso y lo segundo, entró no para ayudar al país, sino para enriquecerse. No más pobres en un país rico se refiere a su entorno, a ese buro político que armó con Simber. A Cajamarca, ¿cierto? De inmediato. Vía telefónica, estamos con Marco Uriarte para que nos den los... Los ronderos para dar también su manifestación. Pero definitivamente este tema de la crisis política, Lucho, siempre preocupa a todos los ciudadanos porque indican cómo estará el precio del dólar, cómo estará el precio de los alimentos. Así es, y ese es un termómetro, como se dice, que marca a ver cómo está la coyuntura política. También reflejada, en este caso, en el precio de los alimentos. Así que vamos con Lucho Sánchez, que está en un mercado importante de la capital, para que nos diga a ver cómo está esta situación. Lucho, buen día, te escuchamos. Buenos días, Lucho. Buen día, Lucho. Cintia, me encuentro acá en el... Recordar, precisamente, cuando Dina Boluarte se convierte en la primera presidenta, es la primera mujer que llega a tan alta investidura aquí en nuestro país y también el mensaje que ella dio. Estamos de regreso en el día y estamos pendientes, por supuesto, también del panorama político. Se sigue realizando esta audiencia importante. Cintia, ¿dónde es el pedido? Es el pedido que ha hecho la fiscalidad. Es el pedido y lo que está diciendo el representante del Juzgado Supremo de Investigación. Vamos a mostrar la opinión del de la gente, que es importante. ¿Qué es lo que opina el público, la población peruana, respecto a toda esta situación que se encadenó ayer y también el tema de la asunción de Dina Boluarte? En el análisis que hacen los ciudadanos, su opinión respecto al Congreso de la República. Sí, claro. Y lo comentábamos también nosotros fuera de cámaras, el Congreso, los integrantes ponían su imagen triunfal, no muchos de ellos incluso hacen dos señas de triunfo, ganamos. Un show, ¿no? Pero ellos no tienen nada que celebrar. Patético. Tienen totalmente el rechazo también de los ciudadanos. Y aquí lo reiteramos, los que han tenido el papel clave son las Fuerzas Armadas. Bien, vamos a seguir analizando esta situación. Estamos con Alonso Cárdenas. Y también, sobre todo, los retos que tiene Dina Boluarte, las Valentinas de Oro. Pero estábamos viendo, Cintia, a propósito de estas chicas maravillosas, cómo hacen ejercicio, que es... Como bailan. Es muy importante, ¿no? Pero también pueden darse casos, por ejemplo, de gente que hace deporte o que se juega un fulbito, una pichanguita, como se dice. Y puede ocurrir también algo peruano común. De a pie, ¿no? Como nosotros, de a pie, que hacemos... Si tenemos... ...es que has compartido con nosotros, que sin duda son muy importantes a tenerlo en cuenta. Muy amable. Vamos ahora, Cintia, a conocer, mira, a esta artista paraguaya. Ajá. En Catar le ha hecho un tremendo homenaje a Pelé. Ah, sí. Vamos a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias!